¡Suscríbete al canal! Porque necesitábamos ganar sí o sí, en casa llevábamos un punto de nueve, hoy creo que respiramos y estamos con mucha fe para seguir sumando y pensar en la liguilla que es nuestro primer objetivo. Tomar segundo gol en el torneo, demuestras que lo que necesitas son minutos, más no tu calidad de esta demostración. Pues muchas gracias, la verdad que jugar con la competencia interna que tiene Lobos no es fácil, creo que todos pueden hacerlo de la mejor manera. Ahora me dio la oportunidad el profesor, estoy muy agradecido y sí, la verdad que me costó mucho y gracias a Dios las cosas están bien. Omar motiva el hecho de que ya pudieron romper con sus cinco semanas sin ganar, pero ahora enfocarse a enfrentarse contra Lobos. Sí, ya esto ya pasó, ahora hay que trabajar el partido del sábado. Como te comento, tenemos que seguir sumando. En casa es muy importante sumar de a tres y de visita es muy importante ser muy inteligentes para poder sumar. Considero que somos protagonistas y este equipo merece estar en los primeros golpes. ¿Cómo va a ser este resultado positivo, el inicio de una racha ganadora? Yo creo que el partido pasado fue un punto de inflexión muy importante porque fuimos una cancha complicada, como es en Juárez, y demostramos que podemos contra cualquier equipo. Nos planteamos muy bien ese partido y bueno, empatamos, sacamos un resultado positivo y ahora ganamos. Y creo que de aquí para adelante, como lo platicamos en el grupo. Mar Juárez venía uno de los continentes a título y si Mar Juárez viene de tres victorias, ¿para qué está Lobos después de lograr cuatro puntos en dos partidos? Bueno, pues primero, primero la competencia interna creo que es buena. Creo que el equipo está para cosas importantes, como primer objetivo creo que el equipo está para calificar. Y bueno, la liguilla ya es un torneo completamente diferente. Creo que es mejor cerrar bien que iniciar bien. Entonces, creo que estamos teniendo las armas necesarias para cerrar bien. Hoy fue una victoria, pero tuvimos un aprendizaje. Y bueno, vamos a seguir adelante. Gracias, Chumar. Gracias.